Hola, este es mi pedido de Fuller Campaña 21 Y bueno, son labiales Me parece que son estos de aquí Perdón, perdón por perder tanto tiempo Ah, son estos de aquí, los primeros 59.99, una ganancia de 15.51 Y es 1, 2, 3, 4 me parece Y después deben de venir estos, CDH4, sí 69.99, una ganancia de 18.10 Y de estos son 3 1, 2, 3 Y después me parece que vienen tintas 2 tintas 59.99, una ganancia de 15.51 Y aquí me aparece Creo que este viene en oferta Porque Toallitas desmaquillantes 40 pesos Creo que están en 80 o 100 pesos En el catálogo Y no recuerdo si las pedí para mí O me las encargaron Si las pedí para mí Pues las voy a probar Porque Están económicas Bueno, me salían económicas No me marca ganancia 39.99 Y no me marca ganancia Tratamiento para pestañas Andrea Legarreta Yo tengo este Supuestamente lo empecé a usar Se me olvida usarlo Entonces Pero ya En otra ocasión Ya les había comentado Que Antes si lo usé Y si no te cambias Pero en esta Pues ocasión Se me Se me olvida Este cuesta 69.99 Una ganancia de 18.10 Después viene You are magic Que es este de aquí 99.99 Una ganancia de 25.86 Después viene Salvajío Black Que me parece que Ha de haber sido Producto muestreo Esta y las toallitas Porque Me marca un precio De 79.99 Y no me marca ganancia Obvio Este es precio Fulleret No sé en cuánto Venga en catálogo Salvajío Black 79.99 Y después viene Tiene un reloj Bicarbonato de sodio 38.99 Una ganancia de 10.34 Después viene Sed Reduceme Que es Me parece que es Este de aquí Este de aquí Y el jabón Y ese cuesta 149.99 Una ganancia de 38.79 Y después viene Y después viene el Reduceme Nike 89.99 Una ganancia de 23.27 Y por último Viene esta crema Que es un tratamiento 39.99 Una ganancia de 10.34 Aquí vienen más Que es esto Que venía por fuera Set de cuchillos Y la tabla Para picar De flamingos Los cuchillos Tienen un precio De 99.99 Una ganancia De 17.24 Perdón 17.24 Precio catálogo 99.99 Tabla Flamingos 89.99 Una ganancia De 15.51 Por ser productos De la línea De hogar Tienen una ganancia De 20% Después viene Una pulsera Protección Dragón Dragón Perdón 59.99 Igual Una ganancia De 20% 10.34 Casos administrativos 32.85 Y bueno Últimamente Solo me mandan Un catálogo No sé por qué Y yo creí Que me llegaría En automático Algunas personas Les llegó No me acuerdo Qué productos Pero bueno Ya no me llegan Tantos automáticos No sé si recuerdan Que dejé de vender Un tiempo Porque me llegaban Demasiados automáticos Yo hacía un pedido De 500 pesos Y al final Era un pedido De 900 Lo que tenía que pagar Entonces como que Se me decía Hizo productos Que no La verdad es que Yo no vendo fácilmente Porque son Los perfumes Que son más caros Arriba de 150 Y eso es la verdad Que yo no los vendo Y bueno Esto fue todo Por mi pedido De Fuller Perdón si no me entendieron Pero es que Les grabé Este Jade 5 y Jade 3 Y Jade 5 O Jade 4 Y Jade 5 Ya no recuerdo Jade 4 y Jade 5 Entonces este ya Es el tercer video Y un poquito De otras cosas Entonces ya Soy un poco cansada Gracias por ver el video Bye Un pedido de abon El precio Se los pondré Ya que edite Porque ahorita No lo tengo a la mano Pedí de estos Este Desodorantes En spray Para pies Tengo una clienta Que no me compra Siempre Pues se lleva Tres Entonces espera Que se terminen Y yo creo Que cada mes Me compra los tres Ay Y a mi mamá También le gustaron Entonces Compré esos Esto es lo único Que pedí De Saison Como sabrán Este Yo directamente No manejo Ni Abon Ni Natura Ni Jafra Bueno varias Ni Lebel Solo yo manejo Fuller Arabella Y Jade Y las otras Compañías Pues una chica Me hace favor De meter Mi pedido En su pedido Y yo Les hurto Arabella Igual yo meto Su pedido En mi pedido Pedí De estos Igual varios Esos son protectores Labiales No tienen color Y la verdad es que A mi me gustan Muchísimo Pero como aún Tengo varios De color en uso Pues no los estoy Ocupando Los pedí Para venderlos Y estas Tres ampolletas Me las pidieron Van junto Con lo de Saison Ay no Les dije Que era lo de Saison Es un polvo Me parece un polvo Compacto Si Polvo Efecto Bronceado Acabado Satinado Y estas Son Con extractos Marinos Ampolleta Fortificante Ampolleta De rescate Tecnología Propantenol Y esta es Ampolleta De nutrición Caliente Con aceite De argán Son diferentes En mi pedido También tenía Esta que es Una Gorra de baño Se la pedí Para mi nena A ver si le queda O si no Para mi Yo ya tenía Una de Arabella Pero Me parece Que se rompió Se desgastó No se que paso Y esta Bueno la voy a abrir Porque yo no me había dado cuenta Hasta Después que revisé la imagen Trae una toallita Pequeña Que me parece Que es esta Y es para el rostro Entonces Si Miren Lo puedes usar Para el rostro O bien como Este El tipo moñito Bueno Ya no lo voy a meter Porque me va a tardar Pero es este Estira Entonces si creo Que le quede A mi nena Como ella va a natación Pues sale con su cabellito Mojado Entonces Esta Se la compré Para ella Me iba a comprar Una para mi Pero Como tengo Muchos gastos No No me alcanza Esto también Este si lo compré Para mi Yo sufro de Rititis alérgica Es una botella De lavado nasal Esta Por lo regular Este A mi me recomendaban Usar agua tibia Agua de garrafón Con un poco de sal Y hacerme mis lavados O a veces me recetan Ampolletas Igual para hacerme los lavados También se pueden hacer Con té de manzanilla Y igual de La chica que me encargo Lo de Saison Es estos Son estos Son dos Máscaras Una es La Avon True Y esta es Igual Son Avon True Máscara de volumen Para pestañas A prueba de agua Y la amarilla Máscara ultra alargadora A prueba de agua Para pestañas Y esta que me parece Que es una base Beige claro Base Sí Base maquillaje en bar Y bueno Ella me regaló Estos Que este es Una duya repostera De Betterwear Y este labial De Jafra Que la verdad Que yo quería Quedármelos Pero como les repito Tengo muchos gastos Entonces pues Los estoy vendiendo Este También me regaló Esto Y yo igual Cuando les doy pedido Pues les regalo Algunas cosas Perdón por Este Pero ahorita Tengo un poco De La rinitis alérgica Esas son unas sombras De Jafra La verdad es que me gustaron Pero Repito Tengo gastos Y tengo que Venderlo Esto ¿Qué es? Esto es un labial Este es de Jafra Es un rosita Muy bonito Es como un nude Bueno yo así lo veo Tal vez como A ver Aquí debe decir Dice Fusión Y este es Un maquillaje Que también Me lo quería Quedar Pero Ni más Es en tono 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 Beige Medio Estos están disponibles Para venta Igual Y igual Este se lo compré Yo lo había pedido Para un regalo Pero Ni modo Ya después Aún falta tiempo Espero que Si pueda juntar Para aquí Otro Producto Y bueno Eso es todo Por esto De Abón Tono Gracias. Gracias. Gracias.